¡Hola! Soy Josefina y gracias por ver otro video de Cocinando con Josefina. Bien, entonces, hoy día vamos a preparar sopa y pillas. Estos son los ingredientes. Zapallo, sal, manteca y harina. Ahora les vamos a explicar cómo se hacen las sopa y pillas. El zapallo se cuece y luego se muele. Después la manteca se derrete y todo eso lo llevamos a una olla. Luego se le echa harina y sal. Y así lo revolvemos y nos queda una pasta. Ya tenemos listas nuestra sopa y pillas. Así que vamos a pedirle a un adulto que las ponga a freír. Mientras, nosotros vamos a echar el chancaca en una olla con una cáscara de limón. Hola, ahora vamos, ya echamos las sopa y pillas con el chancaca. El chancaca se derrite en la olla y luego se le echa una rodaja de limón. Después se le echa la sopa y pillas. Las sopa y pillas me parecieron muy ricas. ¿Y les digo algo? Les digo a los niños, les recomiendo, que hagan sopa y pillas muy ricas en sus casas. Ahora están listas las sopa y pillas para comer y disfrutar. ¡Chau, amigos! 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 Gracias.